El me gusta, el me gusta, y quien es el, y quien es el, el me gusta, el me gusta, y quien es el, y quien es el, el me gusta, el me gusta, y quien es el, el me gusta, el me gusta, y quien es el, y quien es el, Sale pa' la calle y la gente lo mira, todo el mundo le tira, lo tienen en la mira, y porque el no es feo, porque el no es ateo, Lo malo que yo creo que le gustan los de él Él es el trambótico, maniático Fra, fra, vi una cucaracha y rápido grito Fra, fra, electrónico, supersónico De verdad no entiendo cómo fue de hacer el tiempo Pero menor, tú no tienes cuarto Él me gusta, él me gusta Él me gusta, él me gusta Él me gusta, él me gusta Y quién es él Es un sentimiento, un entretenimiento Te digo la verdad, aunque sé que te divierto ¿Qué es un invento? No, eso es cierto Hay tigueres que vuelan como en un aeropuerto El ese trambótico, maniático, fra fra Vio una cucaracha y rápido grito, fra fra Electrónico, supersónico, de verdad no entiendo cómo fue que se volvió Él me gusta, él me gusta, ¿y quién es él? Fra Fra, él me gusta, él me gusta, ¿y quién es él? Fra Fra, él me gusta, él me gusta, ¿y quién es él? Fra Fra, él me gusta, él me gusta, ¿y quién es él? ¿Quién es Terafra y quién es Terafra? Yo soy en thehow.com Menor Sensation Bubloid En la cabela Ten cuidado con Frafra que te ando buscando DJ Aneudi Christian Music Lo mas fuerte tu sabes The Factory by The Roof Mi hermanito Nelson Graff Y mi socio el peluche Christian Music de Italia Controlando Rflow El Kello El Topo Pa darme cuando grite conmí OK Que hace es que le gustan como ustedes Gracias por ver el video.